¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la vida? Espero que bien. Bueno, hoy es 19 de noviembre de 2022, estoy acá en el medio del monte, en Córdoba, con una paz. Gracias. Ayer viví una experiencia hermosísima, grabé con Facundo Toro una samba mía, Música en los Ojos, que en breve la van a poder disfrutar. Una cosa realmente muy hermosa, imposible de explicar con palabras. La humildad de Facundo, que grabó en su estudio. No hay palabras. Querían que lo supieran nada más. Ahí les mando algunas fotos, algún videíto chiquito de lo que viví ahí en el estudio de grabación. Los quiero mucho, gracias por todo, gracias por estar. Acá estamos con Marta. Una noche espectacular acá. Disfrutando la vida con mucha paz. Un abrazo grande, amigos. Facu, hermano, gracias por cumplirme el sueño este de grabar juntos un tema. Un placer, amigo. Sabés que te quiero mucho, sos un gran amigo, un gran referente de nuestra música folclórica y un placer también para mí compartir con voces. ¿Y quién está en los controles? El Diego. El Diego. Gracias, maestro. Por favor, un placer. Gracias, Facu. El mejor amigo. Es como manejar en Enterprise. Ahí está Facu. Soy la de otra forma en la voz de Facundo. ¡Gracias, maestro! ¡Gracias! 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 Ahí está Facu arreglando algunas cosas de la grabación. ¿Cómo lo ves, Facu? Vimos bien, ¿eh? Vimos bien Estamos tratando de que se junten los soles Vigan 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 Gracias.